¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Los Niños. Y yo soy la niña. Y yo también soy una niña. Padre completo. No siempre se ve esto ya en nuestro canal, que estemos todos juntos. En una sala, como siempre. Ajá, o sea, estamos siempre todos juntos, pero no. No en este formato. Ajá, no en este formato, pues. Por ejemplo, el video pasado creo que estuvimos el del safari. Estuvimos el del safari. Y pues ahí nos veían a unos, nos veían a otros. Pero así en este formato es difícil. Hoy traemos una dinámica chida, Sofía. Hoy vamos a hacer el video que muchos nos habían pedido. Ah, como les decía, vamos a hacer el video de preguntas que nunca hemos respondido. Entonces nos cayeron muchas, muchas, demasiadas preguntas. Vamos a escoger las más frecuentes, así que ese es el video. Para escoger estas preguntas decidimos hacer una dinámica en Instagram. Este, Sofía puso una historia ahí de nosotros tres. Exacto, ¿qué más? ¿No vas a decir papá? Ah, es que Abril está aprendiendo a decir papá. Ah, sí, de hecho hoy en la mañana justo digo papá. Dijo papá, papá. Ya no quiso decir nunca más papá. Me traicionaste. Vamos a iniciar con esta dinámica. Blanchela, ¿estás lista? Sí. Sofía, ¿estás lista? Muy lista. Yo también estoy listo, Abril. Yo también estoy listo. Ok. Vamos a iniciar. Comenzamos. Comenzamos. Les quiero enseñar que cuando Blanchel hace lo que sea, Abril se ataque a la risa. Mira, brinca para que Abril se ríe. Empezamos con la primera pregunta que dice, ¿Blanchi alguna vez sintió celos de Abril? ¿Quién la responde? Blanchel. ¿Alguna vez sentiste celos de tu hermano? La verdad es que no, ellas se llevan muy bien. Siempre nos preguntan esto porque como vivimos en el mundo de las redes sociales, es normal que la gente piense que lo que se ve en un video es muy distinto a la realidad. Pero en este caso, lo que ven en los videos de que Abril y Blanchel se llevan súper bien es la realidad. Ellas se llevan muy, muy bien. Blanchel es la mejor hermana mayor, de verdad. Es muy buena, siempre la está cuidando y siempre está queriendo jugar con ella. Siempre está buscando la forma de hacerla reír. Como pueden ver, ella siempre se ríe de todo lo que hace Blanchel. Entonces, quizás quiere que se ríe a ella. Lo único fue que cuando Blanchel se enteró que Abril iba a ser niña, lloró. Ah, porque ella pensaba, ella dedujo, dijo que iba a ser niña. Ajá, entonces cuando dijimos, no, va a ser niña. Ella dijo así como, yo quería un hermanito. Y luego le dijimos, oye, pero va a ser tu hermanito y vas a poder jugar con ella. Y dijo, otra princesa. Y se emocionó mucho desde entonces. Entonces, también que fue, creo que desde que estoy embarazada, ella siempre, siempre se sintió con un amor que creo que ella ni siquiera conocía por una hermana. Entonces, son las mejores. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuándo van a tener su propia casa? Preguntas difíciles. Preguntas que duelen. No, fíjense que mucha gente nos pregunta esto porque, bueno, por si no sabían, ahorita estamos viviendo en casa de mis papás porque... ¿Y aquí? Bueno, y aquí los fines de semana, que es casa de mis suegros, porque aún no tenemos nuestra propia casa, no la hemos comprado porque... No sé por qué a veces piensan que comprar una casa es como... Es rápido. Uy, sí, se me antojó comprar una casa, deja, voy, sí, me la entrega, ya mañana duermo ahí. Pues no, entonces, estuvimos esperando todo este tiempo un crédito porque somos aún muy jóvenes. Ah, y eso que a Sofía no le tocó esa parte de... Esa me la tuve que chutar yo. Sí, yo tengo 22. En donde me pegaban en el ego y en cañón porque... ¿Qué pasó? Ay, me decían de que... Es que no tienes edad para poder hacer... A ver, te la cambio. Sí, te la cambio. Bueno, y les decía que me pegaban en el ego porque siempre me decían de que no, estás muy chavo, no te podemos dar un crédito bancario y donde me pegaban era donde me decían de que no sabemos si vas a tener solvencia económica en un futuro porque pues los chavos tienden a tener así empleos temporales y yo, güey, pero no soy un chavo normal, o sea, estás de acuerdo que soy un chavo que es papá, un chavo que no puede como que decir, ah, no, ya no quiero trabajar, ya, ahí muere, ya, año sabático. O sea, soy un chavo que tiene compromisos, que ya maneja otro tipo de créditos grandes como un coche y todo eso, entonces, sí, sí era medio mala onda estar ahí que te estuvieran rechazando los bancos, hasta que hubo un banco que nos dijo, sí te doy y luego me prometió una cantidad bien chida que iba según a los ingresos que Sofía y yo teníamos y luego me dijo lo mismo, pues si hubieras tenido, no sé, 28 años, te hubiera tocado esto por el tipo de ingreso que tienes, pero como tienes 24, pues te va a tocar esto y era tres veces menos y dijimos como que sí, pero lo chido es que sí hemos encontrado casas muy bonitas, como que era buena cantidad, o sea, sí nos prestaron una buena cantidad para comprar nuestra casa, porque demostramos que podíamos pagar esa casa, así de fácil. Amigos, pues ya nada más que ambos Sofía y yo, las niñas se fueron porque hace mucho calor, este, aquí en casa mi mamá ahorita no, no tiene aire acondicionado, es el, hay aire lavado, pero este no, como que no enfría toda la casa, entonces. La pone fresquecita, pero con un calor de los que hace ahorita. En Monterrey. Ajá. No, no, no. Entonces las niñas ya, aparte, este, como que estar sentados aquí, se aburren. Con las niñas no podemos sentarnos y ya. Y platicamos. Habla en Chelsea, tú la quieres dejar sentada aquí ahorita, no lo va a hacer. No, no, no. No, no, no. Está creciendo, tiene cuatro años ya, para los cinco y ya. Ahorita anda. Entonces, bueno, vamos a continuar con el video, nosotros no lo hagan de bronca. Continuamos. ¿Quieren tener otro hijo? Sí. No, sí. Sí, no, no. Sí. Ya. Es broma. Ok, siguiente pregunta, también que me preguntan demasiado. Está bien. ¿Por qué no tienes anillo de compromiso? Que ahorita ni siquiera traemos, no sé, no sé, cada vez nos lo quitamos en la cabeza y se nos quedó, pero ahí está, no se preocupen. Sophie me dijo, yo no quiero aparentarse a una mujer, así me dijo, así me dijo. No es cierto, que es mentiroso. Bueno, ¿por qué no tienes anillo de compromiso? Realmente, la mera verdad es porque nos casamos directo. Pero eso no significa que... El compromiso Sophie lo llevaba. No, es que bueno, en otros videos, y la gente sabe, nuestros fans, de verdad, saben que, este, nosotros ya queríamos casarnos desde antes, pero no es como que ya nos habíamos comprometido. No, ya. Teníamos, exacto, aparte, teníamos el deseo y la ilusión de casarnos, pero entonces cuando se dio la situación de abrilita, decidimos casarnos, eh, de golpe, ¿no? Ajá, sí. Aparte, estábamos, nosotros decíamos, ok, queremos hacer una boda chiquita, ¿en qué gastamos? ¿En un anillo o en una boda? Y es que aparte... Porque no había, no había esto. Yo ya estaba casi a cuatro meses de embarazo, ya no había tiempo de nada, ¿verdad? Ajá, ya, teníamos que decirle, ya está embarazo, mira, nos casamos, y luego, uy. Me enteré a las, a las tres veces. Era como que, nos casamos, dos semanas, está embarazada. Sí, pues no. Yo podría decir que a mí les, siete vecinas. Cinco vecinas. Ah, sí, casi, cierto. Sí, cinco vecinas, cinco vecinas. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuántos exes, ex? ¿Exes? ¿Exes? ¿Exes con este al final? ¿Han tenido Javi y yo? Ok. Empiezo yo. ¿Por qué? Ah, se había tenido, no, espérame, espérame. Que yo la conozca. Que diga, no, ¿qué dices? Tres. No, realmente, solamente dos. Ajá. ¿Y dos? ¿Cuál es el otro? Ah, sí, cierto. Sí, mamá, sí. Yo, mira, está muy bien. Yo tenía 19 años cuando me conocía a Javi, o sea, Javi nos lo contamos porque... No, 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 espérate, es que, ahí te va. No, yo, yo no era mucho de tener novia. Sí, era de muchas saliditas. Ajá, ajá, amigas, amigas, amigas. Sí, es que... No, ¿cuáles amigas? Chiquillas. Amigas las que me están viendo. Chiquillas traviesas. Chiquillas traviesas. Éramos unos chiquillos traviesos. Yo vine a que... Tendrán a cabeza. Sí, de hecho, es que nunca fui como fuckboy como tal, o sea, eso cabe decirlo, porque siempre era un acuerdo mutuo. Es que, bueno, se sabe que Javi, mira, miren, perdón, no es diferenciar, hay una muy peculiar, es que yo no soy buena socializando, Javi, es muy bueno. Entonces, este, siempre tuvo, sí, muchas amistades que podían ser algo más, pero no se daban y luego así, entonces siempre se le dio mucho ese tipo de fotos, pero su dueño siempre fue tener una... Pero está jamorrito. O sea, aparte que si ustedes buscan Javier Miñoz, se van a dar cuenta que antes andaba cantando en un grupo. Javier, el cantante de una bandilla ahí. Cantando. No, tipo menudo. Pero, ey, ya, basta. El punto es que... Busquen, busquen crush time. No, 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 busquen eso. Busquen eso, no. Eso, no, 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 no recuerdo. No era yo. No, así que fue una etapa muy bonita. Y se venían amigas, y éramos amigos y amigas. Y era un acuerdo mutuo, entonces no le dieron mal a eso. Cuando ambas parejas están... El punto es que eran... De acuerdo. Son... Muchos. No, tampoco, tampoco. Muchos. Cinco. Ok, así que... Dijémoslo como que... Cinco, seis, siete. Sí, tal vez. Quizá ocho. Ok. Siguiente pregunta. ¿Por qué Blanchel no se queda más días con ustedes? Es sencillo, porque así es. No, bueno, hay mucha gente que no sabe esa parte de nuestra familia. Y es que Blanchi tiene otra casa con su mami. Y entonces, de lunes a viernes, a su mami le toca vivir con su mami. O de lunes a jueves. O de lunes a jueves. O sea, es dependiendo. Viernes y sábado y domingo a veces nos toca. A nosotros a veces nada más sábado y domingo, porque son los días que legalmente le tocan a su mamá. Es que fue un acuerdo mutuo por la educación. O sea, porque Blanchi tiene que ir a la escuela de lunes a viernes y voy a ir al fin de semana conmigo. Y aparte, ¿por qué quieres? Porque hay papás que simplemente podrán ir jugando. Ah, tú quedas, pero también yo nada más la veo un ratito y ya. No, o sea, yo la veo tres días a la semana. Cuando se puede a veces, si no pues dos. Pero sí, o sea, aparte la vemos entre semana. ¿Por qué? Porque pues hacemos esto, hacemos videos. Nunca nada más son como dos días. Y aparte ella tiene una hermanita que es Abril, entonces sí buscamos tener una relación muy cercana con Blanchi. Porque obviamente pues es Blanchi, le gusta, es de nuestra familia. Ajá, o sea, pero cuatro días y tres días, o sea, está bien. Cuatro contra tres, no está mal. Se puede decir que es como que muy chinucha. Entonces está bien. No, la verdad. Solamente cuando queremos traer un chamato al mundo. Exacto, cuando crear una criatura. Sí, sino pecado. Exacto. Pecado. ¡Obvio! No, obvio. Obvio, obvio, somos espaldos. Hasta ahí ya, corten. Ok, presidente pregunta, ¿cómo sobrellevaste la relación entre Javi y la mami de Blanchel? Bueno, lo normal es que Javi tenga que llevarse bien. Por el bien de la niña. Bueno, digo, entiendo que hay muchas mamis y novias de papis que no tienen esta situación de que se lleven bien. Papá y mamá de la niña o el niño. Pero en este caso, nosotros hemos decidido llevarnos bien con la mami de Blanchel. Yo ya lo había sido desde antes. O sea, bueno, sí, pero se refieren a mí, que cómo estoy yo con esta situación. Digo, yo no quepo en esta situación. Entonces, qué mejor que nosotros podamos crecer como familia, junto con Blanchel, todo en paz. De su parte, de nuestra parte, vamos por Blanchel, la conversación, gracias. Y hasta ahí, porque es lo correcto. Entonces, ¿cómo estoy yo con esta situación? Y aparte, hay que llevarse bien siempre por el bien de los niños. Si tu papá, tu mamá, no tienes una comunicación directa y bien y llevarse chido con la mamá de tu hija o de tu hijo, están fritos. Porque cada quien va a hacer lo que se les ocurra y al único que van a afectar es al peque. Entonces, llévense bien, llévensela chido. Son los papás. Aparte, a ningún niño le va a gustar como que, ay, mis papás no se llevan bien. Mis papás, ¿para qué? O sea, no les cuesta nada llevarse bien. Y también de mi parte, yo no creo que a Blanchel le gustaría ver que su madrastra ni siquiera, por ejemplo, no sé, puede decir un hola a su mamá. Entonces, de hecho, Blanchel, algo que ya tocó en videos anteriores, es algo que le hace muy feliz saber que yo y su mamá nos llevamos bien y que nos llevamos en paz, junto con Javi, su relación con Javi como papá de Blanchel. Entonces, yo creo que también algo muy vital es la comunicación entre Javi y yo. Si yo no tuviera la comunicación y la confianza que tengo con él, tal vez no estaría tan en paz. Pero como tenemos esa comunicación de un, eso se debe de hacer, es lo correcto, por la niña, entonces estamos perfectos. Sí, no es como que sean unos ex, o sea, sí de que, ay, no, sí, ay, ya no te hablo, adiós. No, güey, tienes un hijo, tienes una hija, esa es prioridad. Tienes que hacerlo por tu peque, no hay opción. Llévense bien con sus parejas, con los que tuvieron al hijo, bueno, exparejas. Con los papás de los niños. Ajá, papás de los niños, porque sé que nos ven, mamás. Llévate bien con el papá de tu chamaco, tu chamaca, por el niño y el peque. Ok, siguiente pregunta. Javi, ¿te ayuda en las cosas de la casa? A ver, aquí el ciniciento soy yo, o sea, o sea, yo barriendo, trapeando, trapeando a la niña. Rascame la espalda. Rasilo, y una, paz, pórtese bien. Órale, le digo. Y yo, amor, tranquila, ¿no? Y lo saca un cinto, lo moja y, guapo, vuelve a dar. Pústate aquí. Tienes tú, te voy a reprender por no hacer bien el aseo. Ya, no es cierto. No, entre los dos, o sea, entre los dos. Siguiente pregunta, ¿a qué se dedican? Bueno, tengo. A nada. Ok, quiero, voy a encajar esta pregunta con otras que me hacían que son súper, súper frecuentes. Ah, por tiempo. Nos estás viendo trabajar, si sabías. Bueno, es que a eso voy, mucha gente no lo entiende. Me di cuenta de eso hace poquito. Siempre que me preguntaban en Instagram, yo respondía a las redes sociales. Y yo decía que me gustaba mucho mi trabajo porque me toca ser mamá, que ustedes me debían ser mamá y que eso sea mi trabajo. Trabajar en redes sociales y que eso me permite estar en casa con mis hijas y, este, pues, trabajar. Ajá. Y mi trabajo se acaba. Entonces, mucha gente, muchas mamás también que están desde casa, que tal vez no tienen trabajo, me decían, Sophie, oye, ¿y cómo le haces? Yo también quiero trabajar en redes sociales, este, para poder estar con mi bebé aquí en la casa. Y yo decía, ok. Entonces, no entendía tu pregunta hasta que me di cuenta que muchos de ustedes confundían el trabajar en las redes sociales con tal vez trabajar en... De ventas. No, espérate, dos o tres sencillas aplicaciones. No, amigos, eso no es. No es. Me explica ahora que realmente nos dedicamos. Lo que pasa es que Javi y yo, es que no quiero decir la palabra... Hay varias maneras en las que puedas ganar dinero en redes sociales. La primera y más sencilla, ábrete a tu canal de YouTube, háblale a la cámara, bueno, ahorita no pueden ver las luces, pero agárrate un buen equipo de iluminación y todo. O grabe enfrente de la ventana. O grabe enfrente de la ventana, este, no sé, intenta que tu video sea bonito, súbelo para que sí puedas tener más vistas, haz algo interesante y que YouTube te pague por la gente que te ve. Ese es un ingreso. Ese es un ingreso. Otra manera es Instagram y TikTok, este, a través de ellas, pues las marcas te hablan para que les vendas publicidad. Muchos de nuestros videos que ustedes han visto son publicidad, la cabe mencionarlo, solo que nosotros lo vendemos muy orgánico, nunca se dan cuenta, pero ahí está la marca presente. Lo que pasa es que... Y ahí ganas dinero. Exacto. Al hacerte una figura que tiene tal vez cientos de miles de vistas, tal vez millones de vistas, las marcas te interesan en que tu imagen, con ese público que te consume, hable de mi marca, de su marca, de trabajo. Ahí es donde sale el trabajo y el dinero. Entonces, tu imagen, nuestra imagen, ya es la que le está vendiendo a las marcas. Podríamos hacer un video de YouTube de cómo empezar a hacer creadores de contenido. Yo tengo una charla, de hecho muy buena, que ya he dado muchas veces. He pensado darle esta plática, bueno, conferencia gratis, en un live de TikTok o en un live de Instagram. Entonces, si quieren que la dé, comenten. Ya la tengo estructurada y todo. Para todas las mamis que tal vez les rompí la ilusión de trabajar en redes sociales y no es lo que ustedes pensaban, inténtenlo. Porque de verdad que el público de las mamás vende mucho. Entonces, ustedes graben con sus hijos, graben su rutina, graben lo que hacen con sus bebés, todo esto. Entonces, pues bueno, esto es todo lo que nos dicen. Sí, o sea, a la gente le gusta ver lo que hacen las demás personas. Por ejemplo, a mí me encanta ver los videos de Luisito Comunica. Me gusta ver que anda ahí viajando y todo eso. Y se me hace muy chido. Hay gente que le gusta ver que personas jueguen videojuegos. El punto es que se graben y lo suban a internet. El punto es que creas contenido. Quiera, ahí. ¿Quién te pregunta? ¿Alguna vez te ha tocado regañar a Blanchi? Ok, a mí, si no a Javi, yo. Obviamente, no. ¿Por qué? Porque a mí no me toca regañarla. Yo no soy como a la que Blanchel debe de ver como una de que Blanchel te portas de mal. O sea, no, a mí me toca, como ya lo dije en mis anteriores, ser la que la apoya, la ama, la cuida, la protege y también la aconseja, ¿verdad? Eso me toca hacer a mí, aconsejarte. Yo soy pasador, la neta. O sea, yo nunca regañado a Blanchel así como regaño como tal de que, hey, por... No. No, pero a su papá le toca dar las órdenes que me toca nada más. Doy órdenes de que, haz esto, te estoy diciendo que lo haga. Ajá. O sea, cuando no quiere, pero nunca pasa. Eso es el papá, o sea, se tiene que decir que lo demás. Ajá, de que recogelo. Pero lo único que a mí me toca hacer, por ejemplo, que sí hago, es que si, por ejemplo, un día Javi tiene que dar una orden, Blanchi sí dice que, no sé, yo quiero hacer otra cosa. Yo sí tal vez le digo, oye, mamá, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque es mejor. O de que no se quiere poner tal zapatos que a veces no, no sé, cosa X, ¿verdad? Y yo sí le digo, oye, mi amor, ¿sabes qué? Es que mira, te voy a explicar, aconsejo, trato de, trato de ayudar a la niña. Sí. Siguiente pregunta, ¿cómo le dijimos a Blanchel que nos íbamos a casar? Fui yo, el primero en decirle, estábamos hablando por teléfono, le dije, mi amor, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué pasó? Y le dije, me voy a casar con Jackie. Y ya. ¿Ella ya amaba nuestras relaciones? Y ya. ¿No mucho o ya? Ah, sí, fue. No ocupamos hacer más. Eso fue lo único que hicimos. O sea, ella ya quería que nos casáramos. Entonces. Siguiente cuestión. ¿Tienen algún proyecto en mente que no han mencionado? Sí. Sí, y espérenlo muy pronto. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Tífica rapera, no, tífica rapera. Tífica, chaval. Se vienen cositas, esperamos. Sí, 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 ya, continuamos. Ok. Amigos, para esta pregunta volvió Blanchi porque anda ocupada viendo videos. En el celular de su abuela. Y cómo la vamos a quitar de eso, ¿no? No, es que hay que entenderlas. Son niñas y si quieren grabar, chido. Y si no quieren grabar, que disfruten su infancia. O sea, ellas deciden si quieren salir en el video, ¿no? Blanchi hoy tenía calor, aquí les hacía calor. Y de chica trae cara así como que, eh, no me quiere ir. Blanchi, hace mucho calor. Vamos a que responda la pregunta nada más. Aquí dice, para Blanchi. Blanchi, ¿te gustaría tener otro hermanito, niña o niño? Quiero un hermanito. Ah, Blanchi. Blanchi quiere que vayamos por el niño. Ah, Blanchi. Bueno, ok, entonces, ¿te gustaría tener una hermanita? Sí, muy bien. ¿Te quieres que vea en el video? Sí, sí. Ok. Ok, mi amor. Para que no digan que los obligamos a grabar. Sí, ok. Me parecía ser libre. Ok, esto literalmente es, las niñas graban cuando quieren grabar. O sea. Digo, abril no se da cuenta, pero. Pero si abril andan ese, significa que no quiere grabar. Entonces, ya, otro día grabará. Siguiente pregunta, dice, ¿se han sentido incómodos al preguntarles qué youtuber les cae mal? Saludos. Saludos. Sí, o sea, siempre incomoda cuando te preguntan algo no positivo de alguien. Sí, sí, realmente no utilizamos nuestras redes sociales ni nuestros videos para hablar de qué nos cae mal, y esto, qué crees de tal persona. Aquí, pura positive vibe. O sea, sí, pero obviamente, es que no los conocemos, o sea, como para decir, me caes mal. Porque pueden ser personajes, pueden ser cuates, que no sé, que ese tipo de contenido les venda. Por ejemplo, hay contenido que yo... Por ejemplo, a mí me cae bien gordo. No. A mí hay mucho contenido que no me gusta, pero digo, güey, estás viviendo, estás buscando el pan como nosotros. O sea, nosotros aquí estamos trabajando, tú estás trabajando, estás ganando allá tu dinero. Pues bien, le haces bien a tu nicho de mercado, diviertes a estas personas, échale. Ya vieron que el que le cae mal a Javi es de comedianto. No, no, no. No, a mí los comediantos me caen muy bien. A mí, cierto tipo de contenido sí me cae gordo. Por ejemplo, los que... Con chisme y hablar mal de alguien. Los que dicen chismes buenos, eso sí está chido. Y la chista todo de mí. Pero los que empiezan a hacer polémicas de que, vieron que se ve más gordita, vieron que se le quedó viendo feo. Sí, ay, sí. Si tú le dices algo a Juan de Dios y a Kimberly, me caes mal. Conmigo no te metas. De hecho, sí. Eso es feo. Siempre hemos peleado con gente que le dice cosas. O sea, yo sé que Juan de Dios y Kimberly ni nos conocen, no saben quiénes somos. Pero me cae bien gordo que haya gente... Por ejemplo, hay un chavo que les decía cosas. Eso me caía mal. O sea, digo, ¿qué necesidad tienes de hacer contenido tirándole a personas? Ellos ni te fuman, brother, o sea... Oye, que por cierto, acá me acordé. Y voy a decir eso de que ahí ni nos van a deberes. Es simplemente que admiramos o que tal vez alguien no te caiga. Pero me da cuenta que en todos los videos yo siempre hablo de mom. De sus canciones. Tú la amas, tú la amas. Y luego siempre me responden en Instagram y me dicen que tal vez sí lo vean. Juan de Dios, sí que me voy viendo este video. Jaja, luego. No, yo hablaba de... Si nos quieren. A mí sí me gusta. Este lo mezcla. Este lo mezcla. A mí me cae mal todo aquel que haga contenido tirando hate. O sea, ¿a ti quién te cae mal? ¿Qué contenido te cae mal? No me gusta, no me gusta si la gente que le tira a otras personas o que literalmente se dedican a vivir de hate. ¿Sabes qué? Tampoco soporto los chavos que hacen videos en short, pero sin ropa interior. Ay, que la gente... Ay, Carmen. Eso. Y eso, bueno, ¿por qué ha visto esos videos? Porque siempre hay otro cuate que yo sigo que se burla de ellos. Entonces, es como que... Pero cada quien. Pero cada quien. Siguiente pregunta y se la voy a hacer a Sofía Donoso. Sí, porque no es Donosol. El Donoso es L de Luna. ¿Te incomoda el término mamamama marrano? No, no, no. Es el grupo de ese grupo. Ya sí. Eran tan hueco chinas. Te interesa. Te interesa. Te incomoda el término madrastra. No. Si te das cuenta, nos encargamos de romantizar el término madrastra. Porque pues es lo que soy. Ajá. Porque me dicen muchas mamás. Ay, no, Sofía, que no te diga madrastra. Suena como muy feo. Que te diga como, no sé, segunda mamá, mamá dos y yo. Mamá dos. Mamá dos estoy. O de que mami Sofía. Y amiga, a mí no me corresponde. Y esa es la misión de nuestros videos muchas veces. Romantizar la familia como es. Sí, mire. O sea, compuesta como la que he vivido. Yo he dejado que me la che decida como me quiera llamar. Porque ni siquiera me dice Sofía, me dice Jackie. Como mi segundo nombre. Entonces, si ella me quiere decir. Porque a veces me dice que es amiga. Ay, amiga, eres mi primera amiga. O sea, ella me puede decir como ella quiera. Obviamente, dentro del... ¿Cómo te puedo decir yo, amor? ¿Cómo te puedo decir yo? Ay, sí. No, 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 no. No, 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 no. Este, ella realmente no se refiere a mi como madrastra. Oye, madrastra, ¿cómo estás? No. Ella me dice Jackie. Entonces, este, siempre quieren sostenizar la palabra madrastra. Y siempre quieren que Blanchel o me diga madrastra. O me diga algo relacionado a ser mamá de dos, de fin de semana. Mamá dos punto cero. Entonces, no, o sea, no se preocupen por eso. Yo estoy muy bien, ella estoy muy bien. Lo que sí es que Blanchel sí, de repente, cuenta de que cuando salimos en familia, ella le pregunta. Ah, dice, no sé. Este, qué bonitos son sus niños. Sus niñas, este, este. Ay, ¿a quién se parece mal? Le digo, ah, es que ella, yo soy su madrastra. Entonces, ella dice, sí, es mi madrastra, no sé qué. Porque solamente ahí, la use la palabra madrastra. Ajá, ella dice, es mi madrastra, pero ella es buena. Simple. Porque ella ve las películas. De Disney. Ajá, Disney, todo eso. Y las madrastras son la bruja malvada. Sofie nomás queda con la parte de bruja. Ay, no te quedas, no te quedas. No te quedas. Ay, no, no te quedas. No te quedas tontis. Ay, no, tú me estás pegando mucho. No te quedas tontis. No te quedas tontis. La noche. Regularmente somos así. O sea, no somos todo el tiempo de que, me amo. En tiktok grabo los momentos cueros Obviamente, pero si soy muy Y lo acabo de decir en un podcast Que supongo que cuando ya salió este video Ya salió el podcast En donde hablé de que yo en la vida cotidiana Soy Picabuche ¿Cómo se le puede decir? Gorrosito Gorroso, hostigoso Y Sofía es Golpeadora Es cierto, cuando yo le digo Molestoso Sí, o sea, hostigo Pero es parte de él Porque cuando no hostigo, no es divertido O sea, no nos divertimos tanto Porque si ven, molesto Y la curamos, ¿no? Ja, ja, ja Jeje Jeje Y con H Si sabes inglés, ¿no? Bueno, ya Nos largamos, adiós Bueno, con él no preguntas Pero con esta pregunta ya terminamos este video Esperemos Si les gusta Hay aparte dos Y pues nada Ya es por ver esto Chismecito Lo pegaste Perdón Pero bueno Amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy Ya volvió Blanchel Este, ya le dan las ganas de grabar Pero pues ya se lo voy a olvidar Ya, ya no Es que ahorita está con su abuela Y estos días le tocó el abuelitis cañón Porque Sí, así a veces pasa Entonces ella quiere estar con su abuela Y no le vamos a quitar tiempo De calidad con su abuela Porque venga a grabar La meta Y se divierta con su abuela Y ha tenido sueño, ¿verdad, mami? Blanchel, ya para despedirnos Dime tus redes sociales Blanchel oficial Y las de tu hermana Pero bueno Ya he oído que Blanchel está cansada Ya porque si bien es de noche Este Ya hay que terminar el video Mi amor Diles a Yoya Eljabetas Sofía Belmoso L Y adiós, ya Bye Si les gusta Va a haber parte dos Déjenme en los comentarios Bueno, sí En verdad Vemos que les gustó Porque voy a ver tres comentarios Diciendo me gustó mucho Bueno, sí Entonces hay parte dos Pero bueno Gracias por vernos Les mandamos Muchas gracias Les voy a estar aquí Hasta aquí Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!